Intenso y exitoso fue el año 2018 para la Asociación Academia Superior de Taekwondo que preside el Máster Jorge de Marchi. Con él conversamos. Cierre Internacional 2018. Estuve tres días en el hermoso país del Paraguay. Me encanta el Paraguay, me gusta el país, me gusta todo lo que tiene. Su gente es increíble. Estuve ahí conviviendo y viviendo momentos increíbles con el Taekwondo. Cursos de capacitación técnica, exámenes, graduaciones y también hablando de proyectos con gente afines al deporte nacional del Paraguay y con gente que está ligada a las artes marciales. Por ejemplo, con el presidente de la COPAN, que es la Confederación Paraguaya de Artes Marciales Tradicionales. Y bueno, y así, un cierre único. ¿Qué planteos, perdón, qué desafíos plantea el 2019? Uy, son muchísimos. Vamos a tener torneos de verano, como siempre, en Bellavista. Un torneo en mayo, acá muy cerca, en una localidad de la Intendencia, a cargo de la Intendencia de un amigo. Vamos a tener el Campeonato Mundial en Fueguazú en agosto. Algunas sorpresas que tenemos, que estamos trabajando para hacerlo en Paraguay. Es en materia deportiva. Después, curso de capacitaciones. Fue de Iguazú, que vamos a estar antes del Mundial, por supuesto, también con actividades promocionando el último tramo del Mundial. Bueno, y después, como siempre, recorriendo a lo largo y a lo ancho de mi provincia, el país y también países de Sudamérica, porque estoy como coordinador de Sudamérica ahora, así que voy a estar seguramente por Uruguay. Bueno, Brasil, Paraguay es seguro que voy a estar porque están en cercanía con el Mundial. Y bueno, es muchísimo lo que nos espera para este año. Feliz 2019. Bueno, gracias. Muy amables. Felicidades para todos. Y quiero hacer un agradecimiento especial para el gobierno de la provincia de Corrientes, de manos de nuestro gobernador, el doctor Gustavo Valdés, y del secretario de Deportes, Jorge Terrile, por todo el apoyo que nos brindaron durante el 2018, para que podamos tener muchísimos y ambiciosos proyectos para el 2019.